5. Domenclina y disciplina tu mente hacia la gratitud Enfoquémoslo en lo que tenemos, no en lo que nos falta por tener La típica historia de paso medio lleno, medio vacío, pero yo creo que funciona Señoras y señores, si nos enfocamos en gratitud El mundo nos va a devolver más de lo que tenemos y de lo que nos falta Porque estamos siendo agradecidos por lo que tenemos Por ejemplo Rector, dele la mano a la elegante dama que está ahí Ese es un acto cotidiano, ¿verdad? Mire, usted le ha hecho esto, instintivamente Le ha puesto la mano, ¿verdad? La mano derecha sobre su mano Muy bien, hay una relación cercana con ustedes, es su cosa Muy bien, ¿no? El rector es muy cariñoso Me gusta decirlo Bueno, yo ahora, yo ahora le digo Imagínense que ese acto rutinario para ustedes no significa gratitud, ¿verdad? Lo que usted acaba de hacer, a lo mejor en su mente Ese efecto no tiene por qué agradecerlo Pero yo le diría que yo lo miro Y yo digo, ¿cuánto le hubiera gustado a mi padre tener sus dos brazos? Para poner esa otra mano Sobre la mano de la persona que quiere Quizás sobre mi propia mano Que nunca pudo arrasarme Con un solo brazo Entonces, hay cosas Tan simples en la vida Que uno no toma en cuenta ¿Verdad? Y otra persona que vive con tanta necesidad Con tantas limitaciones Tiene una actitud positiva De ganadores Que deberíamos avergonzarnos a veces De creernos víctimas De creernos limitados De creernos empobrecidos Hoy alguien en la conferencia de prensa me dijo Que Nicaragua es un país empobrecido Y yo le dije Yo vengo a convencer al menos Al autor O donde yo pueda hablar Y ojalá que ustedes sean multiplicadores de ese mensaje Que nosotros no podemos pensar Que Nicaragua es un país empobrecido Nosotros tenemos que pensar Que Nicaragua es un país rico Que Nicaragua es un país rico Que Nicaragua es un país rico Gracias Pero esta profesión de Nicaragua es un país rico Que Nicaragua es un país rico Es la mayor riqueza que tiene el país Y ojalá que realmente Todos entendamos eso Que la pobreza existe y es real Pero la peor pobreza es la pobreza mental Cuando uno la asimila Y la etiqueta en el cerebro Entonces hay que salir de eso Es muy tóxico Es muy daño Y vamos al 6 Que es la propia filosofía personal de escribirla Señoras y señores No le damos importancia Sentarnos a escribir en un pedazo de papel Que queremos de la vida Que nos interesa Que valoramos Una filosofía como hacen los emprendedores Con su business plan Nosotros Tenemos que hacerlo para nosotros mismos Y ser capaces De ver entonces Que pueden poner Una obra de papel Es un ejercicio interesante Crear una filosofía personal de vida Como una brúgula Como un norte Ahí uno se da cuenta De que los mueve Y el 7 No negocies tu paz En cuerpo y alma Yo digo que hay muchas cosas En la vida que se negocian Menos la paz interior El que no tiene paz interior No puede ser exitoso Es como una gallina Que le ha cortado la cabeza Y va por el mundo Loco Haciendo lo que puede Y lo que debe Pero realmente Sin una brúgula Sin un norte Porque no tiene paz Tenemos que tener equilibrio Para ser seres coherentes Equilibrados Y exitosos Y El valor de lo intangible Profección, talento y vocación Siento Que en todo lo que hemos hablado Hemos descubierto Que el éxito De emprender algo en la vida Está en uno Reconocer un talento ¿Qué tengo yo Que puedo ofrecer Que es original Para el mundo Y que puedo potenciar Ese talento Convertirlo En una vocación Con la que disciplinariamente Voy a hacerlo crecer Y luego Esa vocación Se va a convertir En una profesión Es increíble Como A un futbolista Le pueden pagar 20 millones de dólares Por jugar con el temporada De fútbol Cada vez que yo me uso el número Yo digo Oye, me gusta el fútbol Pero ¿Cómo puede ser 20 millones de dólares? Tanta gente pasando hambre En Haití Pero ¿Saben qué? Esas personas Tuvieron un talento Lo convirtieron en vocación Lo desarrollaron Lo hacen como nadie Por eso Están ahí Porque es una economía De mercado Si no lo tuvieran Que nos valieran 25 millones Y todos Los que los vemos Estamos dispuestos A contribuir A que esa gente Gane 25 millones de dólares Entonces Pensemos Que los hace únicos Porque todos Tenemos talentos Únicos En la vida Mi invitación es Descubre tu talento En un que está De gente que ha dejado Lo que ha estado haciendo A los 50 años Y ha recomeçado su vida Y ha empezado a escribir libros Y ha empezado a dar conferencias Y acabo de hacer un pintor Y ha tenido éxito Nunca es tarde Para de verdad Descubrir lo que uno Haría Para perseguir su vocación Partiendo de un buen Talento Si él le pregunta Para descubrir tu talento ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me ha sentido mi vida? ¿En qué actividades Pierdo la noción del tiempo? ¿Qué seguiría haciendo Aunque no me pagaran? ¿Qué me lleva de pasión Y alegría? ¿Qué es realmente importante Y significativo para mí? ¿Qué cosa Aventaría al final de mi vida No haber intentado? Creo que son siete preguntas Que a lo mejor Algunas ya no las hemos hecho Quizás las siguientes no Pero puede ser Una buena guía Para pensar Y La autenticidad del ser ¿Qué tanto influyen los demás En ti? ¿Cómo enfrentarnos A la presión social? Les quiero poner un ejemplo Para que ustedes vean Lo que puede suceder Cuando hay presión social La autenticidad del ser ¡Gracias! 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 Bueno, este es un ejercicio con cámara oculta, que el ejercicio viene a este nuevo, y ustedes ven, obviamente, los tres que se mueven son parte del experimento, y solo la cuarta persona no sabe lo que está pasando. Pero ustedes vieron la reacción de esa persona, que dijo, bueno, si ellos se miran para allá, se miran para allá. Y yo creo que eso nos pasa cuando somos jóvenes, todos cariños, en la adolescencia, en el peer pressure, o sea, la presión grupal, pero nos sigue pasando de adultos. Está comprobado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es horrible la ansiedad que le da una mujer cuando sus amigas más cercanas todas comienzan a casarse. Y de qué hablar, cuando se casaron ya están embarazadas, y la única solterona es esta que no resiste ser la única del grupo que todavía no le llegó. Y uno se pone a pensar y dice, ¿y por qué? ¿Por qué dependemos tanto, verdad, de la validación de los demás? Y eso va continuando, al menos que uno realmente decida, decir un momentito, hay cosas que yo tengo que prestarle atención, yo tengo que ser no solo intelectual y académicamente inteligente, tengo que ser emocionalmente inteligente, y prestarle atención a cómo respondo yo con mis emociones, y a qué importancia o poder le estoy dando a los demás en controlar mis emociones. Porque es muy fácil que cualquiera quiera provocarnos, pero uno no tiene que necesariamente responder a una provocación si uno aprende a controlar sus emociones.